Hola chicos, os invito a todos a ver la gala de esta noche, que va a ser magnífica, que tiene un currazo de mis compis a los que quiero un montón y todos a verla porque va a ser espectacular, como siempre. ¡Os quiero! ¡A tu lado yo puedo volar! ¡A tu lado mi lina, mi estrella! ¡A tu lado mi sueño! 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 ¡A tu lado mi amor, Belén! ¡Cómo te quiero! ¡A tu lado mi sueño! ¡A tu lado mi sueño! ¡No se, ven! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Si no, bueno, yo me he terminado, ¿no? ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!